¿Qué pasa chavales? Aquí estamos en un nuevo vídeo a lomos de la PCX 125 Vamos de ruta con las motos pequeñas Vamos una Suzuki Burman 125, la PCX, otra Burman 125 y una XMAS 125 también No todo van a ser motos grandes Así que nada, vamos con la intro y empezamos Corremos la Burman, también tiene ventaja el cabrón, pesa menos Yo sé que ponerse más aerodinámico Ya verás como le fundo chaval, a 90 Estamos cerquita ya de llegar a Redondo Vamos a subir a Los Machucos Al Monumento de la Vaca ¿A dónde vas, toro? A ver si con la... Ay, no me frenes tanto Me ha hecho frenar mucho Bueno, a Los Machucos hay que ir por Busta Blau Creo que se puede ir por la Vega de Paz Que es lo que vamos a hacer después Qué cómico es Hay que tener cuidado con él que es como Mark Márquez Es de los que toca el codo Mira, para aquí un año en el Caja Cantabria En el Rally se cae un coche Está guay eso Joder Qué vistaca, niño Lo bueno que con esto te da para ver todas las vistas tranquilamente Y no había puño, ¿eh? ¿Algo le queda? Poco, poco Vamos a ser sinceros Me queda poquito Pero algo que hay Bueno, niño, qué guapo ¡Yepa! ¡Ale, ale! ¡Ja, ja! ¡Apa, iloero! ¡Ale! ¡No sube! ¡No sube! ¡Joder, qué bonito esto, tío! ¡No sube la pobre! ¡Ja, ja, ja, ja! Chávez, no me falta que haya caballos para divertirse ¡Qué guapo, eh! Bueno, pues vamos a ir ahora a la Vega de Paz Bueno, esta curva se puede hacer a puño claramente ¡Ole! ¡Sí, señor! ¡Ole! Bueno, ahora viene cuando toca fundir frenos Pero para eso están Ramón Para eso están Me daba un respeto bajar por ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Normal! ¡Estamos en Las Vegas! ¡Oh, yeah! Parece que la estamos liando Y queríamos ir a la Vega Paz Y estamos yendo a Lierganés 50 kilómetros llevamos ya ¡Niu! ¡Arihuatánen! Está claro Que las Burman andan parecido A la PcX ¡Niu! 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 ¡Arihuatánen! 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 Ahora vamos a subir a las tetas de Lierganés Picos de Busampiro Es que las tetas son aquellas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me imagino que con el suel de frente no se vea nada ¡Toma! Llego detrás una R1 creo que es ¡No puedo con la PCX, chaval! Le fundo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma exterior que me ha hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero que sepas que te he dejado, tío! ¡Cago en Dios! ¡Como le quité yo dos! ¡Como le quité yo dos, hijo! ¡Loco! ¡Cago en Dios! ¡Apa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios! ¡Qué putada! ¡Dios! ¡Que me quería poner a par! ¡Para que me hubiese flipado! ¡A ver! ¡Saludito de scooter! ¡Bah! ¡Calle un saco roto! ¡Cago en Dios! ¡Cago en Dios! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues comenzamos la subida a Peña Cabarga ¡Mira que interior! Esto es como MotoGP, chaval ¡Olé! ¡Que me pule! ¡Me pulió! ¡Ja, ja, ja! Digo que están más locos que yo ¡Eres caro, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por dentro, niño! ¡Todo interior, chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Más! ¡Este! ¡Saludito! ¡Ay pa! ¡Que he pegado! ¡Que he pegado! ¡Ojo, niño! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues ya estamos en el... En el Alto de Peña Cabarga Y desde aquí voy a ir despidiendo el vídeo Espero que os haya gustado Si es así, dejadme un buen like, suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Ale! 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 ¡Ale!